Chía Compra Chía ¿Desde dónde nace esta línea de negocio, esta idea? ¿Cómo les ha ido? Pues mira, inicia en pandemia porque vendíamos todo virtualmente, entonces la gente nos pedía una tienda física y pues decidimos implementar este emprendimiento porque sabemos que en Chía falta una tienda de gran calidad como esta. Usted fuera de cámaras me comentaba la importancia de fidelizar a los clientes con calidad y buen precio. Claro que sí, porque pues la idea es que la gente se incentive en venir a comprar y no solo eso, sino manejar una vida más sana que es lo que necesitamos hoy en día. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas además que sabemos que están en el corazón de Chía? Nada, pues ha sido súper bien, a la gente le ha gustado muchísimo y más que es un punto súper central para que nos visiten y ya pues los clientes han sido muy acogedores con nosotros, además que manejamos buenos productos y de bastantes marcas. Para los amantes del deporte contémula a todas las personas, ¿qué pueden encontrar en Moonbike? Bueno, en Moonbike pueden encontrar bicicletas, artículos deportivos, como por ejemplo las bananas, los uniformes, jerseys, las chaquetas, las medias, las gafas, caramañolas, todo lo que ustedes se puedan imaginar hasta repuestos. Recordémosle a todos los televidentes, redes sociales, números de contacto y dónde están ubicados. Claro que sí, miren, estamos ubicados en la calle 10, número 1163, a la de la Bomba de la Libertad, es muy central, nos pueden encontrar súper fácil. En Instagram estamos como montbike, arroba montbike y el número telefónico es 350-409-6646. Pues una vez más, muchas gracias por abrirnos la puerta de este hermoso negocio, éxitos, bendiciones, esas metas, esas proyecciones a futuro, ¿cuáles son? Nada, pues queremos crecer, la verdad de esto va más cultivado como hacia la gente, nos gusta mucho ayudar a que la gente se incentive a hacer deporte, esa es la idea, crecer, armar más grupos de ciclismo y nada, crecer. Bueno y continuar con esta iniciativa de Chía, le compré al municipio de Chía, muchas gracias nuevamente y estaremos muy atentos a lo que Bombay nos quiera compartir. Bueno, muchas gracias a ustedes.